O a las cuatro diapositivas. O sea, voy a presentarles el tema de hoy. Vamos a conocer una mujer extraordinaria. De hecho, es tan asombrosa, vamos a conocer una mujer tan asombrosa que uno se pregunta si de verdad existió, pero sí existió. Fue de carne y hueso. Ya está ella en una época de la historia en la que nos consta que no es un mito, que no es una leyenda, que además dejó textos y constancia de su vida. Entonces, algunos ya saben a quién me refiero porque ya se les mandó, se les mandaron unos links con una música como Sacra, ¿verdad? Que es algo de lo que ella compuso. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida, bienvenida. Ya vieron, les dije que estaba muy guapa, miren. No te escucho, pero... Muchísimas gracias, Jolly, por la introducción tan cálida y bonita. Aquí estoy, gracias. De nada, Gaby, de nada. No te interrumpe, gracias. No, 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 no es interrupción, no te preocupes. Está muy bien. Ya saben que es un salón cálido. Aquí no se sientan mal, no se sientan mal por preguntar, no se sientan mal por disentir. A lo mejor esta autora podría ser para el momento presente en que las mujeres traen la liberación muy arriba. A lo mejor esta autora va a ver cosas que digan, pero ¿por qué no hizo esto? O ¿por qué dijo esto? Ya veremos. Pero es admirable, ¿no? Es una mujer admirable. Entonces, pues sí, vamos a conocer hoy a Gildegarda. Ya se les envió unas ligas para que supieran que entre mucho de lo que Gildegarda fue, fue compositora. Pero es que fueron muchísimas las actividades que realizó esta mujer maravillosa. Compositora es una de las muchas actividades. Yo hoy no sabía qué poner para hablarles de ella porque era tanto y tan abundante que dije, bueno, pues lo que alcance y al fin y al cabo tenemos más sesiones para hablar de ella. ¿De acuerdo? Entonces hay más sesiones para hablar de Gildegarda. Lo primero que quiero presentarles, ya luego nos presentaremos nosotros, en un momento dado, que haga una pregunta y todas van a tener que responderla, bueno, las que quieran, nos presentaremos. Pero les voy a platicar de los libros que nos acompañan para conocer a Gildegarda, que son muchos y son además editoriales muy serias, muy formales. Entonces tenemos, por ejemplo, de la editorial Herder. Oigan, las editoriales debían de darme una comisión, voy a decirles, o al menos mandarme los libros. Tenemos la Gildegarda Van Bingen y esto lo escribió Victoria Sirlot. Es ella, Victoria Sirlot, es la estudiosa de estos temas medievales más serias de nuestro presente. Es una mujer, también ella, la autora, también ella, maravillosa. Pero bueno, aquí está una investigación de esta mujer, de Victoria Sirlot, con una serie de imágenes apoyando toda la investigación acerca de Gildegarda. Y bueno, además mucha información, no solamente imágenes. Luego también tenemos de, ¿esto qué es? Es de Ciruela. Como ven, son editoriales, son editoriales muy importantes, dedicadas a publicar libros que no necesariamente son de difusión masiva, porque quien llega a estos temas, hay poquitas personas que llegan a estos temas. Pero la editorial Ciruela, por ejemplo, nos da también vida y visiones de Gildegarda. Y esta edición también es de Victoria Sirlot. Como ven, es especialista en el tema. Luego tenemos esta editorial, Trota. ¡Guau! Trota es otra editorial muy importante. Lo que compramos cuando compramos en Trota es una investigación seria. Es decir, los libros parecerían caros, pero lo que pasa es que estamos pagando investigaciones de personas que se dedican realmente a estar leyendo manuscritos, a estar investigando. Yo digo, a quemarse sus pestañas en un proyecto y luego nos entregan todo lo que ellos extrañan. Y ellos, estas personas, los investigadores, le dedican su vida a esto. Y cuando digo su vida, es que ellos muchas veces no tienen esa vida social que tienen otras personas para poder entregarnos investigaciones tan serias y tan interesantes. Entonces, aquí tenemos esta otra. Gildegarda von Fingen. Y bueno, hay más. Yo, la verdad, esta otra es de Trota también. Yo, la verdad, todavía ni siquiera recupero la inversión de estos libros. Este, cuando digo recupero la inversión es porque este taller lo di hace, no sé, cerca de cinco años. Y yo quería saber todo de Gildegarda y compré todo lo que podía de Gildegarda. Y yo me acuerdo que fue muy curioso porque ni siquiera el taller generó la inversión. Pero yo estaba tan gozosa de dar a Gildegarda que sigo estando gozosa. Y si hubiera más libros que comprar, más compraba. O sea, acá tenemos una... Este es lo que recomiendo porque no es nada cara. Esta es una edición del Fondo de Cultura Económica. Lo ven, es muy grande. De hecho, trae un CD. Bueno, ya los CDs ya no, ¿verdad? Y además ya está todo lo de Gildegarda en YouTube. Pero tiene una síntesis maravillosa y unas ilustraciones preciosas de esta autora. Miren. Es muy bonito. Y no es, este no es nada caro. Miren, trae las ilustraciones. Trae sus visiones. Trae sus recetas. Bueno, este libro es precioso. Y este chiquito que me gusta particularmente de Christian Feldman. Este, ¿de qué editorial es? De editorial Herder. En donde es una... Trata de contar la vida de Gildegarda a la manera de una novela. Este, la diferencia que tiene este libro es que aquí parece, parece una novela. Nos lo cuenta de manera que no parece una investigación, ¿sí? Aunque sea una investigación, por supuesto. Sí que lo es, porque para escribir este libro el autor tuvo que haber leído mucho. Bueno, esa es nuestra... ¿Con la Christian, qué? ¿Lo puedes poner en el chat? Sí, claro. Claro, y además después, si quieren, se los paso la... Se llama Christian Feldman. ¿Lo acerco acá? Feldman. Sí, gracias. Feldman. Christian Feldman. Pero mis, bueno, igual mis recomendaciones, sí, si no tienen mucho presupuesto y quieren saber más de Gildegarda, serían estas dos. Sí, yo sí. Sí. Si luego se fanatizan, que puede suceder que se vuelvan fanáticos de Gildegarda como yo, pues ahí verán, porque estos sí que son, estos libros son muy caros, pero son una preciosidad, porque la investigación es impresionante. Te dices, esta mujer parece un mito. Comentarios ahorita con respecto a los libros, pero también pueden no comprar ningún libro. Ojo, ojo, ojo. Yo presento los libros como una forma de base para el taller, ¿sí? Esta es la base para el taller, para que sepan que lo que yo les cuento viene de investigación, no viene solamente de las páginas de internet, ¿sale? Porque luego ahí, es que hay muchos cursos que sacan de páginas de internet, no. Este curso viene de una, de investigadores que generan esta bibliografía y posteriormente de mi lectura de obsesa, porque yo soy una obsesa, yo cuando me obsesiono con algo, pues ahí, ahí me tienen, este, leyendo desde que, desde que sale el sol hasta el ocaso y desde lunes hasta el domingo. Entonces, este, realmente los libros no se los estoy presentando como para que los compren, simplemente se los estoy presentando para que tengan confianza en que la investigación es una investigación muy seria, porque bueno, Hildegarra es del siglo XII, ¿sí? Entonces, es de hace mucho tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta ahorita con respecto a la bibliografía? Bueno, no sé si estos libros estén en PDF, yo les recomiendo que, que cuiden a las editoriales, porque si el libro no está a la venta, pues se vale conseguir un PDF, si el libro ya no se publica, se vale conseguir un PDF, ¿verdad? Si no tienes dinero y quieres saber, se vale conseguir un PDF. Si puedes pagarlo y el libro se publica, piensa en que hay mucha gente que vive del cuidado editorial. El cuidado editorial es revisar ortografía, revisar diseño, el cuidar la maquetación del libro y muchas cosas que hay detrás de un libro y hay mucha gente que vive de eso y lo hace como cada uno de nosotros vivimos de algo, ¿no? Entonces, si, si pueden, pues invertir en un libro también es cuidar la literatura para que el libro no degenere, porque luego ahora como es realmente tan fácil hacer un libro, vas a una imprenta, le llevas tus documentos y te lo hacen sin cuidado editorial, pues el libro puede empezar a degenerar. No sé si, si me entienden esto que yo digo de que degenera el libro, ya no empieza a tener el cuidado, el esmero, la atención. Bueno, de hecho, los mismos lápices comienzan a ser ya algo, fíjense bien, comienzan, no dije que sean todavía algo arcaico, pero un lápiz, si se fijan, ya escribimos en nuestro celular, escribimos en nuestra computadora y poco a poco hemos dejado de escribir, se dan cuenta de que esto está pasando y los más jóvenes con más razón traen todo escrito en su celular, seguimos teniendo por ahí plumas, sí, seguimos teniendo por ahí plumas y por supuesto, si vas a un restaurante, hay alguien tomándote la orden, pero un día también el lápiz, un día también el lápiz, quién sabe, si será algo que nos refiera al pasado. Les comento esto porque tal vez esta presentación de los lápices parezca muy moderna para nuestro tema, pero bueno, esta es la clase de fundamentos literarios y este es el módulo de escritoras, mucha gente se confundió porque decía, no, yo no me metí a fundamentos literarios, me metí a estudiar a las escritoras. Sí, lo que pasa es que como fundamento literario tú también tienes que conocer escritoras y sobre todo escritoras trascendentes, no nada más escritoras que estén de repente circulando, que es bueno que conozcas a tus contemporáneos, sino las que dieron las bases y los fundamentos, las que lograron en una situación adversa sobresalir, ¿sí? Esto es muy importante. Las que lograron en situaciones adversas, y cuando digo adversas hablo de un mundo eminentemente patriarcal, y sin embargo ellas lograron imponer lo que venían a decir, pudieron decirlo, siglo XII, el medioevo, y esta mujer ya verán todo lo que va a hacer y todo lo que va a decir. Esta imagen me gustó porque encontré que hay una joven compositora, una chica que tiene su canal, alteró un poco el nombre de Gildegarda y se puso Blinjin, algo así hizo el cambio. Les voy a pasar el link para que si quieren entrar a ese canal de esta chica compositora que reproduce la música de Gildegarda, pero hoy. Así es que tenemos gente joven, gente joven, artistas jóvenes conectando con Gildegarda. Y esta chica, bueno, yo llegué a ella porque estaba buscando música de Gildegarda, y entonces llegué a este canal y dije, ay, pero esta no es de Gildegarda, es de alguien que está basándose, inspirándose en Gildegarda, y eso se me hizo precioso. Así es que les mandaremos el link de este canal para que sepan cómo el presente siempre está en contacto con el pasado. Si tú quieres conectar con la tradición, entérate de qué hubo antes, de lo que sea, entérate, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice el Ecclesiastes, que es un libro de sabiduría, y no hay nada nuevo bajo el sol implica que estamos siempre como en una reproducción de patrones, simplemente inmersos en tecnologías nuevas o en nuevos rostros de lo mismo. Entonces, me gustó esa imagen y por eso se las puse aquí, les quise comentar que artistas muy jóvenes están inspirándose en esta mujer. Ahí está ya la imagen sin los lentecitos, me gusta mucho esta imagen, ahí está Gildegarda, hay muchas imágenes de Gildegarda, por supuesto, cada artista la retratará como la tiene en el corazón, ¿verdad? Gildegarda von Fingen, compositora, escritora, científica, naturalista, doctora, polímata, abadesa, directora de un monasterio, mística, líder monacal y profetiza alemana. Profetiza, bueno, hay muchas cosas más, esta es una síntesis, considerada una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente. ¿Qué tal? ¿Qué nos espera con Gildegarda? ¿Quién la conoce? ¿Por qué nos llama la atención? O sea, realmente, ¿por qué? Podríamos decir, no, maestra, pues es que mire todo lo que es, ¿cómo no nos va a llamar la atención? No, maestra, pues es que fue muy importante. Bueno, creo que nos llama la atención, creo, porque pudo hacerlo siendo mujer, creo. Creo que esa es una de las principales razones para que atendamos y que nos llame la atención, que siendo mujer haya podido hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos de, pues, de la triste misoginia que se ha extendido a lo largo de la historia, son pocos los hombres que se animan a admirar a una mujer y yo digo, los hombres que se animan a admirar a una mujer, para mí son admirables, porque están admirando la esencia, no la exterioridad, no el género, sino la esencia. Están permitiéndose ver como ser humano a alguien que merezca su admiración. Entonces, los hubo, hubo en la época de Hildegarda, hombres capaces de admirarla y de permitirse consejos de Hildegarda, ¿sí? Críticas de Hildegarda, y no solo eso, fueron también luego hombres importantes los que permitieron algunos de los regaños de Hildegarda. Entonces, creo que eso es lo que nos asombra. Creo que ese es el asombro, porque, bueno, es un hecho que hemos padecido a lo largo de la historia, una, pues, un silenciamiento de las voces femeninas, ¿sale? Entonces, pues, ese es un hecho, y triste, pero es un hecho. Que, como ven, ya está pasando, las mujeres podemos decir las cosas, las mujeres, yo puedo estar dando esta clase, puedo estar hablando de Hildegarda, y también podemos hacer muchas cosas, estudiar todos los derechos por los que algunas un día, este, dieron la vida, ¿no? Bien, esto es otra, este, esta es una imagen de la Sibila, tengo que hablarles de lo que son las Sibilas, para que entiendan por qué a Hildegarda le han llamado la Sibila del Rhin. Bueno, por supuesto del Rhin, ¿por qué? Porque ella es alemana, ¿no? Pero, déjenme decirles, ¿qué es una Sibila? Observen bien esta imagen, porque es una imagen preciosa, y es la Sibila, esta es la Sibila. ¿Qué es una Sibila? No me digan qué es, solo levántenme la mano, o pongan, o digan yo, pero díganme quién sabe lo que es una Sibila. ¿No? Betty, Betty, Betty parece que me va a decir qué sabe, dime Betty. No, te voy a decir, que no sé. Ah, que no sé, bueno. Entonces, ¿qué será una Sibila? Cuando, por ejemplo, en internet ponen, la Sibila del Rhin, por eso a mí es más importante dar un taller, porque nos quedamos con las frases de las ligas, la Sibila del Rhin, ah, la Sibila del Rhin, ¿y qué es una Sibila? Bueno, eran como adivinos, ¿no? Eran como profetizas, como que adivinaban el futuro, lo que iba a pasar. Bueno, se les atribuía ese don, que ellas sabían ver qué iba a pasar. Muy bien, Baña, muy bien, exactamente. Las Sibilas pertenecen a la cultura griega y a los oráculos griegos, ahí es donde nace la imagen de la Sibila. O sea, seguramente era una función muy arcaica, pero la vemos ya registrada en la historia con los griegos, en los oráculos griegos. Los oráculos griegos eran estos lugares a los que la gente iba en busca de consejo, en busca de sabiduría. ¿Se fijan por qué es importante entender? Porque le dicen la Sibila del Rhin. Y en estos oráculos, lo que había era una mujer, generalmente que la buscaban, completamente inculta, porque ella se sentaba en un trípode, eran unas cuevas donde había unos fluvios, un aroma, que subía por debajo de la tierra y ella sentada sobre el trípode, aspiraba esos aromas, pudieron haber sido aromas realmente que surgían de la tierra o pudieron haber sido inciensos o alguna otra cosa que ella estuviera aspirando y entraba en un estado de trance y tenían estas Sibilas visiones y las buscaban incultas por una razón. Era muy importante que fueran incultas. Porque necesitaban no haber tenido ningún contacto con la cultura dominante para que lo que decían realmente fuera lo más puro. nada contaminado con la ortodoxia, nada contaminado con la cultura de su época. Y por eso se buscaban, de hecho, mujeres de comunidades aisladas que no tuvieran información para que cuando ellas hablaran en ese estado de trance, pudieran los que estaban escuchándola confiar en que era la voz de la tierra. Bueno, bonito, ¿no? Pues eso eran las Sibilas. Así es que ella es llamada la Sibila del Río. Ya se van dando una idea, entonces, por dónde va esta mujer, si entendemos lo que es la función de la Sibila. Por supuesto, las Sibilas luego degeneraron los santuarios donde estaban las Sibilas, terminaron degenerando porque, bueno, los encargados del santuario cobraban porque la gente se acercara a las Sibilas. Y entonces los santuarios, pues, terminaron tristemente convirtiéndose en el fraude en el que la gente se acercaba por sabiduría. Y, bueno, los sacerdotes eran los intermediarios de lo que la Sibila decía porque, digamos, que entraban ellas en trance, pero algunas eran bajo drogas. Y el sacerdote, que sí tenía relación con la cultura y conocía bien, si le venía a pedir consejo a un rey, sabía bien qué consejo darle al rey, me explico. Entonces, los sacerdotes se convirtieron en los traductores de lo que la Sibila decía en estado de trance. Y ya, bueno, los oráculos dejaron de ser lo que en un inicio fueron. Que ahora, digamos que el oráculo podría ser inclusive la terapia a la que uno va, ¿no? La terapia porque ahí te ponen en el diván como a que hables y hables y hables, tú te conviertes en Sibila. Hables y hables y el terapeuta se encarga como de aterrizar todo eso que tú comentas en cuestiones ya más racionales, analíticas, analizan todo lo que tú dices y los terapeutas te presentan un mapa para que comprendas por dónde andas, tus miedos, tus obsesiones, tus atorones, ¿sí? Entonces, yo creo que los oráculos en algún momento fueron una especie de psicoanalistas de la antigüedad. Y no hay que olvidar que siempre hay gente que quiere abusar, pero también siempre hay gente buena. Eso nunca lo olvidemos. Nunca consideremos que las épocas son... En esta época es toda mala. Nunca consideremos tampoco que cuando hablamos de, por ejemplo, los sacerdotes de los oráculos eran todos manipuladores. De seguro había algunos sacerdotes que deseaban hacer el bien. Y de seguro había otros que deseaban llenar su bolsillo y sus arcas. Entonces, hay que entender que siempre hay de todo, ¿sale? Y no quedarnos con la idea de que todo está mal o todo está bien. Bien. ¿Ya vieron entonces nada más con esta frase de la civila del ring, todo lo que nos da para conocer a Fildegarda? ¿Ya vieron todo lo que nos da? Bueno, si alguna cosa no queda clara, me preguntan, ¿sale? Por favor, me interrumpen y me preguntan. Vamos a los tiempos de Fildegarda. Fildegarda nació en 1098, ¿sale? O sea, dense cuenta que estamos de Fildegarda son 900 años, casi mil, ¿no? Fildegarda nació en 1098, en Vermesheim, cerca de Maguncia, Alemania. Fue la última de los diez hijos de un matrimonio de la nobleza local. De manera que lo del diezmo no tenía que ver con que no tuvieran dinero, sino que lo del diezmo era una práctica religiosa para los nobles, en los que entregaban, así como el diezmo es, pues entregas el 10% de tus ganancias a la iglesia o en algunas congregaciones así, es el 10%, que ahora se le llama limosna, que se me hace muy feo decir limosna, es una palabra fea, la palabra limosna es fea, a mí no me gusta, pues. Diezmo es como, bueno, yo gano tanto y este porcentaje yo lo entrego para que con él haya obras de caridad. Y en este caso, el diezmo, que era un hijo, entregar un hijo, era porque estaban entregando a Gildegarda para que ella entrara a una orden y se dedicara a servir a Dios. Eso fue, eso era básicamente lo que era entregarla como diezmo, ya sé. Y era una práctica común, no criticada en la época, por supuesto que ahora nosotros sí, ¿verdad? Porque si dices tú que eres mi hijo más chiquito, déjame te entrego como diezmo, pues sonaría muy feo. Por eso hay que comprender que cada sociedad ha tenido sus costumbres. ¿Quién sabe qué costumbres que tengamos nosotros hoy en mil años puedan ser súper criticadas? ¿Eh? Eso te quería decir, Yoli. Ajá. Bueno, en Guadalajara, por mucho tiempo se usó y no sé si lo sabían, pues, pero en las familias un hijo tenía que ser sacerdote y escogían, y no te estoy hablando de hace 900 años, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? principios del siglo pasado, y de un hijo hombre tenía que ser sacerdote y chiquitos, ahí va al seminario, o sea, era una costumbre que no todo el mundo hacía, pero que era muy común. Además de que, digo, pésimamente, porque yo creo que eso está pésimo, pero así era, o sea, así se estiglaba. Y además, este, creo que, que en Alemania todavía está la fecha, digo, es cultural, el tipo del diezmo que da uno a, bueno, la iglesia que te pide, ahí, si tú eres católico, está todo tan reglamentario, es que son como una cultura muy cuadrada y muy organizada, no es como nosotros, ¿no? Que vas y das, pues, si quieres, y si no, no das, y así como cada quien. Allá te inscribes como en la parroquia, y entonces, este, te registras, y, y de tu sueldo, así como te rebajan el impuesto del INSS y del Fonacot, y del, te rebajan, así, si eres católico, te registras en tu parroquia, y, y te rebajan tu diez por ciento para la iglesia, automático. ¿Qué tal? Entonces, es como muy interesante, aquí en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, a mí me tocó que te tienes que ir a registrar en las parroquias, y entonces el padre te dice, literal, así, ¿con cuánto cuento para el presupuesto de este año? Porque todo es organizado, o sea, también por eso los templos, todos están sacudiditos con aire acondicionado, porque cuentan con ese dinero, te dan un número, y tus cheques o tu dinero le tienes que poner la fichita con ese número para que te lo vayan abonando a tu cuenta de lo que, o sea, es de risa, digo, nosotros, pues no, ¿verdad? O sea, muy diferente. Entonces, bueno, digo, nada más comentar un poquito eso del diezmo, como sigue siendo un tema, pues. Claro, claro, gracias, gracias por tu aportación, Elsa, es cierto. También nos pone aquí Kari, que también en España era así, el segundo hijo para el sacerdocio, sí, en el Quijote podemos ver un capítulo donde nos cuenta la historia de tres hijos, y en efecto, cada uno de ellos tenía que tomar o las armas, o las letras, o los hábitos. Bueno, así es que ella fue ofrendada, pero además fíjense que son diez hijos y ella es la décima, entonces de alguna manera es que le toca hacer el diezmo, porque si son diez, ella es un diez por ciento de esos hijos. Entonces, es muy importante, ojo, ojo, esto, híjole, tal vez lo tengamos que repetir porque somos dados al juicio. No podemos juzgar otras épocas, solo hay que tratar de entenderlas, pero si las juzgamos desde nuestro presente, bueno, quién sabe qué cosas de las que nosotros hacemos, alguien en el futuro esté diciendo, hacían esto y esto y esto, y bueno, nosotros sabemos por qué lo hacemos, que esté bien o mal, pero de alguna manera es la época nos lleva a ciertas, a ciertos equívocos, a contradicciones. Voy a leerles, aquí por eso tengo anotado, porque lo voy a leer, miren, de este libro, les voy a decir de dónde, para los que lo tengan, de este, ahorita voy a estar leyendo de este libro, acerca de la época de Gildegas, para que la ubique. Y dice, contexto histórico siglo XII. Si quieren hasta nos vemos, ¿verdad? Mejor nos vemos. Contexto histórico siglo XII. Los monasterios. Hasta el año 1000, la cultura era episcopal, aristocrática y principesca. La iglesia evolucionó a partir del siglo XII, gracias al papel activo de los monasterios, los cuales no solo conservaron el patrimonio cultural en Occidente, sino que lo ampliaron, a diferencia del alto clero, cada vez más politizado e indiferente a la cultura y a la espiritualidad. Entonces, tenemos que entender que el monasterio era este, estas comunidades preocupadas por la cultura, y van a ver, como en el caso de Gildegarda, preocupadas también por respetar lo que en la religión nos conecta con lo divino, más que esto del diezmo pagado, o de te doy tu comprobante de que ya lo pagaste, nada, nada, o sea, más bien ese contacto de nuestro ser con cada quien la religión que tenga. Este curso, aunque Gildegarda era católica, no pretende hacer ningún tipo de apología de ninguna religión, ni del catolicismo, ni de ninguna religión, pero ella era católica y vamos a tener que entenderla desde su contexto, y sobre todo entender lo que son los monasterios, porque en la vida de Gildegarda el monasterio va a ser algo muy importante. Allí se va a dar todo lo que ella puede hacer, se va a dar gracias a que vive en esa comunidad, y a que ella es la dirigente, al principio no, tuvo que luchar por llegar a ser la dirigente de un monasterio, como quien dice, pues solo así puedo hacer lo que quieras. Imagínense nada más, es como cada uno de nosotros, ¿cómo podemos llegar a hacer lo que deseamos? Pues hay que buscarnos la manera para poder hacer. Así los monasterios se transformaron en el siglo XII, ojo, es la época de Gildegarda, en centros de gran poder religioso y temporal. Aseguraban la distribución de alimentos a personas necesitadas y por su organización económica crearon grandes beneficios rurales. Contaban con escuelas y talleres para la formación de oficios. Por un lado estaban los artesanos y por el otro los amanuenses dedicados a las copias de códices decisivos en la labor de la difusión cultural y artística. Este movimiento tuvo como punto de partida el año 910, fecha de la fundación del monasterio de Cluny en Borgoña. Se restableció la regla benedictina. El éxito fue tal entre las clases altas que muchos nobles participaron en la fundación de los claustros. Es que resulta que a los nobles les empezó a gustar irse a los claustros. Para nosotros, cuando leemos que a Gildegarda la, digamos, la emparedan, esas son las palabras que usan en algunos libros para hablar de que ella desde chiquita, desde muy chiquita, los padres la llevan con Juta, una maestra que vive cerca de un monasterio. Y cuando ven que la llevan de niña, bueno, lo que pasa es que era como una moda también de la nobleza. Van a ver cómo después ella también intenta que puedan entrar a su monasterio chicas de diferentes clases sociales, pero era como que ser monja equivalente a qué? ¿Qué será hoy equivalente? ¿Quién imagina que será equivalente hoy? Bueno, esto de que habla de una clase social, el que entregas a tu hija al monasterio. Betty, querías decir algo, ¿no? Bueno, ahora no hay monasterios, pero hay universidades. Y mandamos los hijos de colegios y muchas veces, la mayoría de las veces ya no regresan. Sí, y además universidades donde viven, allí viven. Y de prestigio. Es más, aquí mis hijos fueron a la universidad y es considerado de poca clase quedarse cerquita. Hay que irse lejos, a vivir allá. Tiene que estar lejos. Lejos. Bien. Bien. Bueno, entonces hay que verlo desde ahí, ¿no? Desde su época, los monasterios. Cien años antes de que naciera, más o menos cien años antes de que naciera Gildegarda, estaban comenzando a ser el auge de un estilo de vida que les llamaba la atención a los nobles. Bien, pero ¿por qué creen que les llamaba la atención a los nobles? No crean que nada más la dieron de diezmo. Es que no era solamente darla de diezmo. Es que aparte tenían que dar una dote. Cuando la chica llegaba al monasterio, ella llegaba al monasterio con dinero para el monasterio. O sea, tenían que aportar para la manutención, ¿sí? O propiedades. Entonces, por eso es que al principio era solo de los nobles, porque los nobles podían aportar. Y cuando ya llegaba alguien a un monasterio, ya fuese una monja o un monje, estaban llegando con todas sus posesiones. Y esas posesiones, aunque ahí ellos, algunos hicieran voto de pobreza, pues ellos a lo mejor hacían voto de pobreza, pero el monasterio empezaba a acumular todas las riquezas. ¿Sí? Bueno, muy interesante. A ver, a los seis años, Gildegarda comenzó, fíjense, a los seis años, imagínense a alguien, una niña de seis años. Alguien seguramente tiene cerca a una niña o ustedes, imagínense, de seis años. Los seis años, es cuando entran a primaria. A los seis años, Gildegarda comenzó a tener visiones que siguieron durante el resto de su vida. Cuando la niña contaba ocho años, la entregaron para su formación a Juta. Juta era también de una familia noble y la entregaron a Juta. Juta era una familia de condes, ¿sí? Se supone que se la entregaron para que ella educara a Gildegarda. Ella tenía que educar a Gildegarda. Juta, que también era un mujerón, ¿eh? También valdría la pena luego ir ahí en búsqueda de todo lo que puedan decirnos de Juta. Porque Juta, cuando decimos que Gildegarda era ignorante porque no había recibido clases de latín, nos olvidamos que desde los seis años Juta la está educando, ¿sí? Y que le entregó como si fuese una madre Juta, que a su vez había sido un diezmo también entregado para la vida religiosa. O sea, ella, Juta, la educó lo más que pudo. Y luego vamos a ver que Gildegarda se queja de que no escribe bien latín, pero escribe latín. A lo mejor es porque Juta le enseñó lo que sabía de latín, ¿verdad? Y a lo mejor le enseñó lo que le podía enseñar de latín, pero le enseñó latín. Y le enseñó muchas cosas. Entonces, desde los seis años, la niña no crean que está aprendiendo nada más a hacer bollitos o pastelillos. No, ¿qué está aprendiendo desde los seis años con Juta? Bueno, pues lo vamos a ver. Lo vamos a ver reflejado en todo lo que ella hace. Así es que no hay que creernos tampoco. No hay que creernos tampoco todo lo que luego dice Gildegarda de sí. Ahorita les voy a explicar por qué. La reputación de la santidad de Juta y de su alumna, es decir, de Gildegarda, pronto se extendió por la región y otros padres ingresaron también a sus hijas con Juta. O sea, empezaron, yo me imagino que tan buena educación le daría Juta a la niña, que los otros padres dijeron, pues hay que llevarle también a Juta a nuestras niñas. Y entonces se convirtió en un pequeño convento. La casa de Juta se convirtió en un pequeño convento benedictino, porque era de esta orden, agregado al monasterio de Diziboden. Aquí está, esta imagen la tomé, se supone que es una reproducción porque ya no está. Esta es una ruina de Diziboden, ¿sale? Esta es una ruina porque no se han conservado. Y déjenme detenerme para contarles. Pues ya crece, imagínense la que crece con sus visiones, que no crean que dice que tiene las visiones, porque tiene miedo de decir que tiene las visiones. A ver, el contexto histórico es un contexto muy duro para las mujeres y para los que se salen de la norma, que ahora vemos que cuál es la norma. ¿Quién es normal? ¿Quién es normal? ¿Quién de aquí se siente normal? ¿Yo no? Entonces ahora la normalidad es que comprendemos nuestra originalidad, pero pues entonces el que se salía de la norma, pues era señalado. Entonces ella no podía decir, desde niña tuvo miedo de sus visiones, porque ¿cómo iba a decir que tenía visiones? ¿Sí? O sea, ¿cómo? Por supuesto que estas visiones tenían que ver con todo lo que estaba ella aprendiendo. En un monasterio, ¿qué es lo que estaba ella aprendiendo? Pues todo sobre la religión. ¿O qué le podía estar enseñando Juta? No creo que Juta le estuviera enseñando, este... Pues es que ahorita quise pensar qué cosas le podía estar enseñando. ¿Qué cosas podían estar enseñando si los monasterios eran los detentores del conocimiento? En los monasterios llegaban los libros y ahí se cuidaba muy bien lo que llegaba. Seguramente vieron el nombre de la rosa. Entonces, ¿qué podía estar aprendiendo? ¿De dónde podían venir las visiones de su contacto con la naturaleza que ella empataba con lo que le estaban enseñando? Que era, pues, los evangelios, las historias sagradas, todo eso. Entonces ella empataba sus visiones, lo que veía, con el conocimiento que estaba recibiendo de Juta. Y bueno, finalmente Juta muere y todas las chicas de ahí deciden nombrar a Gildegarda porque era muy lista, deciden nombrarla a ella la líder. Pero les dije que este pequeño monasterio de monjas está pegado a Dizzy Bodenberg, ¿no? Acá lo vemos a Dizzy Bodenberg, que es un monasterio. Dizzy Bodenberg es mixto. Suena raro esto de monasterio mixto. Era mixto, es decir, había monjes y monjas. Y no creo que necesite decirles lo que pasaba. ¿Necesito decirles lo que pasaba en un monasterio mixto? ¿O se lo pueden imaginar? Si alguien necesita que se lo diga, pues se lo digo. Pues seguramente en la noche había cruce de habitaciones a habitaciones, ¿no? Que a mí me parece como súper, hasta súper normal. Bien, entonces, pero algunas veces, bueno, algunas veces era por gusto de ellos, pero otras veces Gildegarda sentía que muchas de sus chicas no necesariamente deseaban esa invasión. O sea, algunas monjas no deseaban la invasión masculina en sus vidas. Recuerden que había mucha brutalidad, ¿no? En las relaciones. Entonces, muchas veces las mujeres no todas deseaban, no todas deseaban esa brutalidad, otras sí. De manera que lo que sucede es que Gildegarda decide que ella se va a llevar a sus monjas a las que quieran irse con ella y va a fundar otro monasterio y, por supuesto, empieza a pedirle a todas las personas que conoce, porque recuerden que es de la nobleza. Entonces, ella, pues, pide y dice, voy a fundar otro monasterio y ahí me voy a llevar a mis monjas. Y a las monjas que quieran irse conmigo, pues, vamos a tener, yo le llamo una habitación propia. Ya sabemos que Virginia Woolf, así nombra su libro, una habitación propia, en donde explica que la mujer para desarrollarse plenamente necesita contar con una habitación propia. Y esto quiere decir que la mujer, una habitación propia y, bueno, además, sus propios ingresos para que ella pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Porque si ella necesita que le paguen, pues, de repente está supeditada a que, pues, si le dicen que no, pues, no puede hacer todo lo que quiere. Y una habitación propia también para aislarse. Entonces, Gildegarda vivió en D.C. Bodenberg, mientras este fue un monasterio du Pizze, hasta la construcción, por ella, del monasterio de Ruppertsberg. Ese es el otro monasterio. Aquí les puse un mapa, ¿sí? Ahí está el Rhin, por eso se llama ella la Sibila del Rhin. Ahí está Vingen, por eso se llama Gildegarda von Vingen, que quiere decir Gildegarda de Vingen. Y acá está, aquí tenemos Ruppertsberg, fundado por Ruperto, ¿no? Por un Ruperto, entonces, por eso se llama Ruppertsberg. El monasterio de Ruppertsberg, cuando digo fundado por Ruperto, pero refundado por ella porque estaba en ruinas, ¿sí? Y ella decidió ir ahí. Y eran como ruinas y ella entonces, creo que hay una película, vale la pena verla, la voy a buscar para pasárselas. Porque las monjas con pala, con pico, las que se quisieron ir con ella, le entraron a la construcción, le entraron a sudar, le entraron a todo, ¿sí? No las querían dejar ir, no crean que fue tan fácil, algo así como me voy. No, hombre, les costó muchísimo trabajo poderse ir. ¿Por qué? Porque al irse, se llevaban, ¿qué? Todos los ingresos, ajá, de todas las chicas ricas, las chicas de la nobleza. Entonces, si se iban a ese otro monasterio, donde ahora Gildegarda era la abadesa, pues, ¿qué iba a pasar? Que todo eso se los quitaban a D.C. Bodenberg. Entonces, eso ya no era para el otro monasterio. Pero les advirtió a las chicas, les advirtió a todas sus chicas, que iban, pues, que iban a un lugar donde no iban a tener comodidades. Y es importante que recuerden que son de la nobleza. Algunas de ellas no quisieron, porque ellas querían las comodidades que tenían en el otro. Y, pues, decían, no, mejor nos quedamos acá y que nuestro dinero se quede acá y ya nosotros tenemos todas las comodidades necesarias. Entonces, Gildegarda se las lleva a un ambiente difícil. Pero difícil no quiere decir de azotarse o del silicio. No. Difícil porque, no sé, es como cuando una mujer que tiene que divorciarse porque está viviendo algo terrible. Entonces, sabe que va a tener que trabajar, que no le van a dar, que va a tener que desvelarse. O sea, sabe que se las va a ver negras, pero por su libertad. Entonces, en este nuevo monasterio, sí había mucho trabajo, pero había un día en que, ah, no les cortaban el cabello, eran todas, tenían sus cabellos largos. Gildegarda adoraba la feminidad de suya y de las demás. Entonces, había un día en que celebraban en el templo, en su pequeña capilla, celebraban, las dejaba que se vistieran con garzas blancas, así, con algunas hasta transparentes, que se pusieran coronitas de flores, que se dejaran sus cabellos largos, que se perfumaran con todo lo que ellas ahí tenían esencias, pues, para perfumarse y bailaban ahí en su capilla, danzaban a la manera de un sabat. Sí, porque esta danza en la capilla con todas vestidas de blanco, pues nada más es que están con el permiso porque están en un monasterio, pero pues es este mismo baile femenino de gozo ante la vida. Fueron criticadas por muchas monjas que estaban en otros lados. O sea, por eso, cuando Cintia decía que todo lo que pudo hacer, pues sí, pero se ganó. Mucha crítica, no todo lo hizo tan fácil. Tuvieron que construirlo ellas porque creo que parte del permiso que tuvieron fue que dejaban algunas de sus posesiones en el antiguo monasterio. Bueno, cosas. ¿Ustedes creen que las iban a dejar ir tan fácil? No, ¿verdad? Bueno, aquí está cuando fue destruido, ¿sí? En el siglo IX, entonces ella llega a un lugar destruido, ¿sale? Aquí está, tenemos ilustraciones. Bien, como abadesa, pues les cuento, aunque aquí nos la dibujan así con sus, con sus sotanas negras, de verdad que ella no, no, no les pedía a las monjas ni sacrificios como se usaba en otros monasterios. Por supuesto que ni sueños de que hubiera un solo cilicio en su monasterio. Los cilicios son estos con los que se golpeaban, ¿no? Con los que se hacían sangrar. Ella pensaba, esto es muy bonito y está en sus libros, ella pensaba que Dios está en nuestro cuerpo y cómo vamos a osar hacerle daño a Dios. O sea, si nosotros dañamos nuestro cuerpo, Él está y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, entonces nosotros estaríamos haciéndole daño. Ese manifiesta a través de la naturaleza, entonces dañar la naturaleza es hacerle daño a Dios y bueno, esta visión que tiene Gildegarda es una visión muy interesante. De hecho, no, eso se los digo después. Es que quiero decirles de cómo ella era tan lista que estoy segura, estoy segura de que sabía qué decir para que la dejaran hacer todo. Entonces, algunas de las cosas que vamos a leer que dice son una forma como de una forma como de intercambio de que dice bueno, pues voy a decir esto ya sé que no pero lo voy a decir para que crean que estoy estoy con la ortodoxia. ¿Me explico? Ahorita, ahorita vemos. Bien, fue amante de la naturaleza y la conocía muy bien porque en el monasterio ella empezó a tener las plantas medicinales y a estudiar las plantas medicinales y sus efectos de manera que fue sanadora con las plantas y como decía muy bien Angelín en el libro nos impresiona que muchas de las cosas que comentaba y que todavía no están ahora validadas por la ciencia pues, perdón, que todavía no estaban validadas por la ciencia y que ella ya las estaba entendiendo y compartiendo así ahora la ciencia nos explica por qué o sea que sabía muchas cosas de manera intuitiva y como la sabía de manera intuitiva pues yo aquí hago un alto porque son terrenos muy misteriosos saber algo saber para qué sirve una planta ¿sí? como si escuchara a las plantas no como escuchaba a las plantas estas visiones que tenían implicaban un contacto con la naturaleza impresionante o sea las visiones son un son un antecedente pero su contacto con la naturaleza todo lo que ella empezó a generar pues es es este indicio de un poder por eso les digo que es asombroso como como ella es de verdad y no es un mito ni una leyenda ella es de verdad estas visiones esta es una imagen bonita la pueden encontrar acá la tengo más grande ¿sí? ahorita la vemos la analizamos pero ella era visionaria mística y profetiza la palabra profeta no necesariamente quiere decir que enuncias el futuro no más que luego no se comprenden bien las palabras o se comprenden desde un sentido y se multiplica ese sentido y se olvidan otros de los sentidos la palabra profeta es que habla por Dios es decir por Dios quiere decir para que no suene como tan extremo digamos que si yo voy a defender este cactus que estoy yo acá afuera de mi jardín hay un cactus y allá hay un árbol que quieren cortar y para hacer X cosa si yo defiendo la tala de ese árbol si yo defiendo que corten ese árbol estoy como tomando su voz del árbol ¿no? porque él no puede hablar entonces yo al defender al árbol estoy tomando la voz del árbol al defender a un débil estoy tomando la voz de Dios pues no en el sentido de que wow la voz de Dios no quiero que se piense eso quiero que se piense que la idea de Dios es la idea de bondad y defensa del bien ¿sí? actualmente porque durante mucho tiempo tenemos divinidades que eran buenas y malas ¿sale? pero actualmente y en la época de Gildegarda también Dios bondad entonces ella cuando se dice que ella era profetiza es porque ella defendía con todo su corazón el bien y a todos los que están a la defensa de un camino correcto pues se les llama profetas ¿sí? que luego estén conectados con la cuestión religiosa esa es otra cosa así es que se le llama profeta también visionaria mística y profeta mística porque quiere decir también esto me tengo que detener mística porque miren no crean que era respetuosa al 100% de los rituales de la iglesia de hecho este pequeño libro comienza contándonos algo muy interesante se los leo comienza contándonos que una mujer de ochenta y tantos años quiero leerlo literal para no equivocarme en el año de 1178 una ya no muy vigorosa anciana benedictina se había puesto manos a la obra en el cementerio de la abadía de Ruppetsberg con su báculo de abadesa allanó una tumba reciente y se ocupó con sumo cuidado de que los contornos de la misma fueran tan irreconocibles que ya no pudo saberse cuál había sido el lugar del enterramiento está allanando una tumba ojo con Gildegarde y ojo que en 1178 cuántos años tiene o sea dice dice una ya no muy vigorosa anciana pero ahí está ella allanando una tumba acto seguido emprendió trabajosamente el camino de regreso a su monasterio y se sometió al castigo de la autoridad episcopal el extraño comportamiento seguido en el cementerio del monasterio había sido ciertamente una ofensa abierta a la autoridad eclesiástica con toda claridad se trataba de un acto de desobediencia pero qué había sucedido para llegar a esto resulta que un joven noble que había cometido un grave pecado había muerto bajo pena de excomunión y puesto que antes de morir se había arrepentido y había sido absuelto por un sacerdote pues había sido enterrado por expreso deseo suyo allí en ese cementerio el muchacho pues cometió un pecado pero luego se arrepintió pidió que lo absolvieran pero estaba excomulgado lo absolvieron pero estaba excomulgado entonces el obispado de Maguncia argumentaba que al joven no se le había levantado la excomunión públicamente sino sólo en el ámbito íntimo de la confesión y que por lo tanto no se le podía conceder un funeral religioso el funeral que le habían dado allí en el convento de Gildegarda entonces pues se ordenó entonces al monasterio de Gildegarda que exhumara o sea que sacara el cuerpo y que lo llevara a suelo profano ¿sí? En caso de negarse a obedecer incurriría en el castigo eclesiástico la prohibición de celebrar el servicio religioso la comunión y el canto de los salmos o sea si no hacían caso sobre todo Gildegarda si no hacían caso le prohibirían ir a misa o celebrar misa le prohibirían la comunión y le prohibirían que cantara los salmos la abadeza Gildegarda valoraba el arrepentimiento del joven y su muerte en paz con Dios mucho más que la sentencia jurídica emitida por los prelados de Maguncia así que decidió escuchar su conciencia e imposibilitó por completo la exhumación del cadáver eso es lo que andaba haciendo ella o sea que fue y como que lo escondió dijo a ver van a saber que aquí está porque ahí estaba la tumba bueno pues vamos a ser movedero y que no sepan dónde está pero de aquí no lo sacamos y por supuesto que la dejaron sin misa más mucho tiempo quieres saber el final de la historia dice se ordenó entonces un comportamiento inaudito para una anciana abadesa de 80 años en el siglo 12 como inaudito fue ciertamente todo cuanto Hildegarda escribió e hizo bueno aquí ya siguen contándonos de otras cosas luego le levantaron el castigo por supuesto pero si le duró un tiempo que no pudieron celebrar misa en su monasterio ni cantar los salmos ni recibir la comunión es que qué mujer no me digan que no es como no me digan que esto no es guau o sea ella sabía lo que quería bueno más cosas ni crean que voy a acabar hoy de contarles todo de Hildegarda ni crean por eso son varias sesiones pero bueno por eso les digo que es mística mística es que ella tenía contacto ella decía yo tengo contacto directo con Dios a mí que no me digan si a mí me parece que el muchacho se arrepintió me vale gorro que no le hayan levantado el castigo episcopal él aquí se queda no me lo sacan ni me lo dejan lo querían dejar arrojado allí como un perro no hombre ella lo defendió y pues se sometió al castigo dijo pues si me van a castigar castíguenme ¿no? bueno aquí está esta imagen que me gusta mucho es una miniatura que la representa la época de Gildegarda la época de Gildegarda pues se hacían muchas miniaturas es una época en que los libros eran más más ilustración que texto porque las ilustraciones eran palabras cuando digo las ilustraciones eran palabras es que las ilustraciones están diciendo cosas los que trabajan ilustración por aquí creo que está Eugenia que ilustra saben que cuando nosotros dibujamos este traemos una historia adentro a ver ¿verdad Eugenia? si anda por aquí Eugenia ¿verdad? si ¿verdad Eugenia que cuando tú dibujas traes una historia adentro? si realmente si si o sea incluso si es solamente un ejercicio por ejemplo de perspectiva las líneas que estás trazando todas vienen como con con una con una historia ¿no? o sea con una intención con una intención son digamos el producto de toda la práctica que es hecho antes de eso ¿no? sí realmente sí exacto si tú decides poner una cierta perspectiva es por algo si decides dibujar a alguien desde arriba así decides dibujar a alguien desde abajo todo eso indica algo entonces esta época la época de Gildegarda si alguien más dibuja ahí por ahí vi a Pau ¿también tú dibujas Pau? ¿no? bueno la época de Gildegarda era una época donde sé mucha de la información era a través de las miniaturas ¿sí? hay libros preciosos ilustrados con con bueno con colores hasta con oro de hoja los ilustraban y esta es una ilustración de Gildegarda y este es el monje Volmar este monje es el que le ayudó por eso les digo que en la historia de Gildegarda también hay hombres que la apoyaron y gracias también a estos hombres es que tenemos la historia de esta mujer yo creo que claro que bravo por Gildegarda pero también bravo porque pudo ganarse a personas inteligentes que la apoyaron como el monje Volmar ¿no? aquí está ella recibiendo la la inspiración estas llamas que vienen desde lo alto y él le está enseñando cómo lo o sea él está digamos corrigiendo su latín es lo que él está haciendo porque ella ella está escribiendo pero la miniatura me gusta porque cuando nos dicen que el que escribiera Volmar entonces no checa por qué están poniendo que ella escribe y Volmar está ahí viéndola y aconsejándola es porque ella escribe lo que pasa es que a lo mejor necesita corrección ortográfica como cuando ustedes entran al taller de escritura yo les digo a ver hay que poner un punto aquí es su texto de ustedes ¿no? ya saben que tenemos otros talleres hay talleres donde traen sus textos es el texto de ustedes yo les digo bueno conviene que esto lo quites conviene que esta palabra la cambies pero es tu texto entonces de alguna manera estamos ante un monje que le aconseja porque él sí había tenido estudios de latín y podía esto ayudarla ¿no? el hecho de que él le estuviera aconsejando bueno cuando decimos visionaria es decir que tenía visiones puede causar algo de extrañeza a ver ¿cómo que visiones maestra? es más si yo ahorita les pregunto ¿quién de ustedes tiene visiones? pues no sé a lo mejor sí a lo mejor sí no me digan no me digan pero a lo mejor si hay en aquí en el salón alguien que me diga sí yo tengo visiones o yo he tenido o bueno el punto es que en la actualidad decir que tenemos visiones pues causa extrañeza tal vez sea porque muchos se lo callan tal vez sea porque no se haya estudiado esto este no lo sé tal vez sea porque hay miedo de que perdamos el control pero debe tenerse en cuenta que tal y como señala esta autora Margaret Alec en un libro donde habla de el legado de Hipatia el legado de Hipatia implica a todas estas mujeres que como Hipatia que es otra señorona Hipatia seguro la conocen y si no también hay que ir por ella ahí esta autora Margaret Alec dice el afirmar que uno tenía visiones era cosa frecuente en el siglo XII y siguió siendo un recurso literario durante siglos esto hay que entenderlo ¿sale? a ver o sea que era frecuente que dijeras que tenías visiones quiere decir que no vamos a poder entender a Gildegarda con nuestra visión de hoy cuando no es frecuente que digas que tienes visiones alguien aquí se anima a decir que tiene visiones si las tiene si las tiene se lo guarda porque dice ¿cómo? y aparte la maestra está grabando porque se los advierto que si dicen está grabando ¿no? ahora Gildegarda nos cuenta que las visiones no las ve con sus ojos del cuerpo ni las escucha con sus oídos del cuerpo entonces ¿de qué está hablando? es el terreno de la imaginación en contacto con la inspiración lo que sí se van a animar a decirme aquí muchos es a ver ¿alguno de ustedes se ha sentido inspirado? a ver ¿cuántos de aquí me levantan la mano? porque yo soy la primera yo sí muchas veces me he sentido inspirada aquí está Antonio aquí está Angelina ahí está Elsa y les aseguro que todos se han sentido inspirados miren todos las manitas levantadas todos ¿verdad? todos se han sentido inspirados o alguien ¿no? es raro todos porque nos hemos sentido inspirados para un negocio nos hemos sentido inspirados para un proyecto o sea hay muchas cosas en las que nos sentimos inspirados entonces si entendemos a Hildegarda en su época donde prácticamente todo el mundo podía decir que tenía visiones y era algo natural que inclusive las escribieras pero si hoy nosotros tomamos visiones como inspiración ¿verdad que la cosa cambió? bueno pues entonces tomémoslo así para poder entenderla bien afortunadamente validaron sus visiones ¿quién? la ortodoxia cuando digo la ortodoxia pues eran los mandamás en la iglesia católica y esto es lo que impacta por supuesto que validaban sus visiones porque había otros que tenían visiones y que ya habían sido validados entonces no podían decir pues si validamos las visiones de X este monje y hablaba de Dios ¿por qué no vamos a validarla de la monja? entonces por supuesto que el proceso de validación de sus visiones fue difícil ahorita ahorita te doy la palabra Cintia o sea la validación de sus visiones fue difícil déjenme decir que estoy dando clase mientras te oigo nada más voy a decir te oigo sí estoy dando clase estoy dando clase es que si no les digo luego siguen tocando no es que esta cuestión de tener visiones a mí me viene más la palabra intuición elevada que inspiración porque inspiración yo la asocio más con arte pero la intuición de Dios pues es intuición con los ojos del cuerpo ¿verdad? sí puede ser puede ser entonces intuición inspiración que para mí son bueno muy parecidas inspiración si oyen unos ruidos es que mis perros están encerrados y el timbre los inquietó espero que se tranquilicen hoy nada más bueno y no quiero pegarles gritito porque queda grabado entonces la maestra toda dulce y con esos gritos a los perros bueno vamos a ver fíjense bien padre estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales sino solamente en mi espíritu desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril ahorita analizamos esto desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar pero que el espíritu de dios me ha enseñado que debo creer y sigue la carta pero son estos fragmentitos los que traigo por medio de esta visión que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante me fueron mostradas cosas profundísimas sin embargo no recibí estas enseñanzas en alemán en el cual nunca he tenido instrucción o sea aparte le dice pues ni siquiera las recibo en la lengua conocida sé leer en el nivel más elemental pero no comprenderlo plenamente por favor dame tu opinión sobre estas cosas porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales y solamente me ha instruido interiormente en mi espíritu de ahí mi habla vacilante no sé si alcanzaron a ver esto hay que analizarlo con mucha inteligencia esta mujer es tan lista que sabe que tiene que humillarse tiene que decirse mi condición mujeril no sé leer bien esto pues lo entendí desde o sea me lo inspiró el espíritu porque si ella se presenta toda señorona a ver aquí yo claro que he leído las escrituras muchachos y pues ustedes no las están entendiendo bien no están entendiendo lo que Dios nos quiere decir ya luego se animó a decirlo pero al principio cuando se estaba ganando el permiso y el favor ella llegó muy sumisa si vieron percibieron esta sumisión de pues soy mujer o sea yo la verdad hay otra hay otra frase que la había puesto pero la quité porque dije ay no cómo dijo eso pero bueno se las digo es que Dios me dijo soy barro soy excremento pero pero habla o sea perdón eres barro y eres excremento pero habla y di imagínense esta manera de decir ya sé santo padre soy barro y soy excremento porque soy hija de Eva pero Dios me dijo que dijera esto están captando que inteligencia portentosa manipulación yo le diría manipulación porque eso lo hace una persona que tiene un IQ muy elevado exacto Gaby lo usa lo usa para bien exacto muy bien muy bien y me gusta lo que digas muy inteligente porque ella decía no pues si yo aquí llego poniéndolos en evidencia la bola de tarugos perdón pues ellos tienen el poder ellos tienen el poder ¿no? entonces yo tengo que llegar toda humilde toda sencilla y miren hasta donde llega la mujer doctora de la iglesia santa puso su convento se mexina la piel bueno vamos a seguir si alguien no está de acuerdo pueden diferir yo este me encanta que ustedes tengan otra opinión y la lo analizamos bien este este es el papa del que del que gana la aprobación porque bueno el monje hizo llegar los escritos de Gildegarda a Bernardo de Clarabel y luego le gustó mucho lo que venía en las visiones todas las visiones por supuesto acordes a la ortodoxia religiosa entonces estas visiones le llegaron hasta el papa Eugenio III y él las aprobó le gustó lo que decía y dijo que si le hicieran caso a la monja no se esperaba también lo que iba a hacer pero le gustó mucho lo que leyó le gustó mucho le gustaron mucho las visiones y le gustó mucho como la monja explicaba las visiones y dijo de ella que sus enseñanzas eran auténticas y fidedignas y en todos semejantes a las de los antiguos profetas ya se fijaron como es todos semejantes de manera que Hildegarda yo estoy segura que se cuidaba muy bien de lo que decía consejera de grandes personalidades escribió a Eclesiastes ya después porque todo esto pues fue una trayectoria ¿sale? la trayectoria implica que primero pues estuvo con Juta como niña aprendiendo luego que muere Juta estuvo como líder de las monjas después decidió irse a fundar el monasterio de Ruppelsberg y de allí empezó a ganarse el favor ¿por qué? bueno si yo soy un papa o un emperador y tengo una enfermedad y me curan yo me siento muy agradecido si yo soy o sea ella tenía tantos conocimientos que empezó a ser reconocida por todos lados porque también curaba entonces este bueno no crean que fue de la nada que ella fue reconocida hubo un tiempo en que se las vio negras cuando se tuvo que ir a su convento no saben ya lo veremos a lo mejor más adelante con detalle ahorita es así rápidamente bien escribió a eclesiásticos gobernantes hombres y mujeres de todas clases tanto en alemania como en el extranjero les aconsejaba y si era necesario ya cuando llegó a este nivel fue que ya yo digo yo soy toda totalmente hildegard los reprendía y les voy a leer algunas de las cartas que escribió a grandes prelados de la iglesia fue escuchada por todos como referencia moral de su tiempo entonces les leo les leo y esto es súper increíble vamos a ver esta es la sexta carta no es no solo una es la sexta carta de hildegard al papa eugenio tercero el papa en esta no está reprendiendo sino que le está diciendo que se cuide de los buitres que lo ronda pero pues está hablando de buitres miren dice en esta carta hildegard se asume como una dura y caustica profeta que ha recibido la palabra de lo alto y aquí viene ay perdón ¿dónde está la carta? ah no es que no era las seis perdón en la que va a reprender es ok o estoy viendo bueno les leo a lo mejor no parte bien por la así ya sí por la estupidez de aquellos que están demasiado ciegos para ver oigan vuelvo a empezar la carta por la estupidez de aquellos que están demasiado ciegos para ver sordos para escuchar y mudos para hablar la venganza los llevará a su destrucción dejando caer la espada sobre ellos o usted que está dividido en dos partes esta es la la carta o usted que está dividido en dos partes en la primera su mente ha sido renovada en la mística flor o sea le dice pues sí usted es un místico o sea está muy bien en la otra es usted la rama principal de la iglesia híjole si le dice que está dividido y que en una es un místico y en la otra es la rama principal de la iglesia pues no sé cómo pueden estar divididas la mística y la iglesia o que está ella viendo como división no destruya la vista del ojo ni apague la luz de la luz o será responsable por el estado de esas almas puestas a su cuidado no les permita hundirse en el lago de la perdición que representa el poder de los altos prelados una joya yace en el camino un oso llega y al advertir su exquisitez estira su pata para recogerla está diciendo que allá hay un montón de osos que quieren lanzar sus garras repentinamente un águila desciende y se la arrebata la envuelve con sus alas y la lleva al palacio del rey la joya brilla tan espléndidamente ante el monarca que la oculta le da al águila unas zapatillas doradas y alaba su rectitud es una metáfora para decirle pues quítele esto al oso lléveselo y guárdelo o sea quítele lo que está el oso bueno usted que se sienta en el trono de la iglesia escoja la mejor parte conviértase en el águila que se sobrepone al oso de esta manera podrá adornar la iglesia con las almas que le fueron encargadas usted conseguirá entrar en regiones más altas con sus zapatillas doradas al papa una monja yo no tengo palabras no tengo no tengo palabras y esta no es solo una carta esta les dije que es la la sexta carta pero el libro está lleno de cartas y hay otros a los que les dice no no saben hay unas muy fuertes perdón que no les escogí una de las fuertes pero ya las conoceremos hay un un emperador si al que le dice casi casi que es un ratero que señora verdad vamos a ver cuánto alcanzo a darles hoy porque ya llegamos al momento en el que quiero escucharlos más bien a ustedes bueno predicaba esta es una imagen de ella no es una imagen de la virgen es una imagen de ella no sé si le ven su libro y su pluma predicaba tenemos 58 homilías o sermones sobre fiestas litúrgicas o comentarios del evangelio pues ya saben que ahora las mujeres no pueden ser sacerdotes pero pues a ella le valía gorro que no pudieran ser sacerdotes porque creo que hacía lo mismo que los sacerdotes escribía homilías escultura esta escultura representa santa gildegarda en la iglesia está en la iglesia parroquial que lleva su nombre en eibingen es de un artista desconocido la obra incorpora bellamente los símbolos con que se le identifica la cruz pectoral la pluma y el libro y para los amantes del tarot tenemos esta es la imagen de la sacerdotisa del tarot maestra ¿qué pasó? ¿por qué me mete esto aquí si estamos con gildegarda? Jolie ¿puedes regresarte tantito a la diapositiva anterior? claro claro ya gracias ¿quieres que de hecho puedo creo que ¿qué quieres que le agrande? porque aquí puedo agrandarle mira ¿qué quieres que le agrande? ¿quieres que agrande algo? mania no, no así está bien ya ya la vi ya la vi ¿verdad que están en shock con esta mujer? no es que bueno pues miren esta es una de las cartas del tarot es la de la sacerdotisa o la papisa o la suma sacerdotisa y yo no sé por qué pero a mí me late que pudo haber sido inspirada o en o en gildegarda o en la papisa juana que esa parece ser una leyenda la de la papisa pues parece ser una leyenda no tenemos mucha información no sé si conocen esa leyenda no sé si saben que por eso hay una silla papal con un agujerito para que los papas se sienten si saben eso que hay que cuando se designa un papa el papa se tiene que sentar en una silla con un agujerito abajo y tienen que meter la mano para checar que sea un hombre dicen que es porque hubo una papisa entonces ahora tienen que checar les dio la cara y digo bueno ya ya casi lo que tengo pero pues no ni casi no voy a llegar pero realizó varios viajes fue sanadora aquí tenemos una de sus recetas de la lavanda de la de juana la papisa en una película sí sí verdad y muy buena la de la juana la papisa pero si sabes que todo o sea no sabemos no nos entregan parece que hay un libro cari parece que hay un libro pero pues está a lo mejor en la biblioteca del vaticano donde están la lista de todos los papas y ahí aparece ella pero no lo tenemos así como para los investigadores bueno de hecho yo cuando cuando fui a europa una bueno mis papás me regalaron de viaje de quince años a ir a europa y cuando fuimos al vaticano y pues no fue la única vez que fui al vaticano porque pues sabes que yo vivía un ratito entonces este una de las veces que fui al vaticano la única vez y primera vez que yo fui me tocó un guía que me que me habló de juana y yo no entendí en ese momento lo que lo grande que significaba o sea porque me dijo esa que está ahí es mujer y fue una papisa nada más que la iglesia lo niega y yo me quedé así como mucho tiempo o sea me quedé con ese pensamiento de que o sea que raro que chistoso que chistoso y pasó el tiempo y cuando sale la película dije claro ese hombre me dijo a mí y se me hizo además no era algo que contaban los guías porque te dijo yo fácil fui unas cinco veces más al vaticano y nunca volví a escuchar esa historia ese guía te tocó un guía un guía pro 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 feminismo que bien cari oye pues me impresiona o sea que ahí está él te dijo que esa era Juana o sea es una imagen están los papas están la imagen de los papas y él te dijo que uno de esos era Juana me dijo esa es Juana bueno pues hasta ahorita como investigadores serios no tenemos documentos que lo validen pero tenemos una leyenda y las leyendas pues a veces cuentan de la realidad no sabemos vean la película es muy interesante y por eso está bueno a mí se me hace que alguna razón tiene que haber para que haya una silla donde tienen que confirmar que sean hombres porque tienen que confirmar que son hombres que pasó en la historia del papado para que pongan una silla para confirmarles ese incómodo yo creo que debe ser muy incómodo no bueno aquí está su receta de la lavanda y déjenme decirles que yo aquí tengo lavanda salí a mi jardín porque yo aquí tengo y me encantan las lavandas y las hormigas generalmente se comían unas florecitas que yo tengo yo tengo un jardín y hay un espacio con florecitas y en determinada época del año las hormigas siempre se las comían entonces pues yo pregunté cómo podían y me dijeron no pues las hormigas así son si quieres pon lavandas esas no les gustan entonces puse las lavandas y me cae que no les gusta la lavanda las hormigas esto va por por lo siguiente la lavanda es caliente y seca ya que tiene un poco de savia no sirve al hombre para comer o sea no no te la vayas a comer esta esta es una receta de ella no obstante que tiene un fuerte olor el hombre que tiene muchos piojos si huele lavanda frecuentemente los piojos morirán su olor clarifica los ojos porque contienen si las virtudes de las especies más fuertes Betty nos podrá confirmar ahorita de la lavanda porque ella es doctora y Betty es un poco como Gildegarda sabe de sabe de la naturaleza por eso también aleja muchísimas cosas malas y los espíritus malignos salen aterrorizados esta parte ya la tenía que poner ella como para estar en concordancia con la iglesia los espíritus malignos se van pero si se fijan todo esto es ciencia pura porque si aleja los piojos pues yo digo que si aleja los piojos porque aleja las hormigas ¿no? Betty ¿qué nos dices de esto? si está Betty o ya se salió no la veo a Betty ya lo ve ah ¿qué pasó Betty? dinos de la lavanda o no la lavanda está excelente para tranquilizar los nervios es casi un remedio universal para la ansiedad y si se puede hacer un té y se puede beber entonces la lavanda es así como era un perfume de la gente rica por supuesto y esa es una de las cosechas muy productivas en cuestión de dinero y en Francia se cultiva muchísimo la lavanda porque en esos tiempos no se bañaban tanto y apestaban entonces había que ponerse muchos perfumes y como no se bañaban también tenía muchos piojos de hecho esa ropa con unos collares como como unos holanes en el cuello era para atrapar los piojos y luego ya no los sacudían la la ¿cómo se llama? el cuello de lechuvilla sí esos cuellos eran para que los piojos no cayeran al cuerpo sino al como eran blancos se veían fácil y ya los sacudían y pues se iban los piojos al piso ¿ven? entonces pues bueno ahí tenemos vamos a ver más cosas y seguramente Betty nos va en otra sesión vamos a ver concentradamente muchas de sus recetas porque algunas recetas traen metáforas es decir son recetas en lo literal pero también son metáforas por ejemplo hay unas recetas donde dice que te comas este que te dice que te comas perlas para que digas cosas hermosas entonces esa es una metáfora ¿no? pero bueno ya la veremos en otro momento quiero solamente llegar a un punto donde pienso cerrar fue compositora ya escucharon les mandaron aquí están sus composiciones fue justiciera ya les conté lo de ya les conté lo del chico este que querían desenterrar esta escultura de Hildegarda de Wingen este es preciosa ¿sí? ahí les puse de el artista esta sí se sabe de quién es y me parece que es una estatua preciosa me parece que aquí el artista logró representar el poder de esta mujer miren su mirada sus ojos cerrados porque por eso dice que sus visiones no las tiene con los ojos ahí está en visión está viendo ¿sí? y escritora por supuesto nosotros vamos a ver varias de sus obras me voy a pasar rápido esto porque quiero llegar esto aquí quiero cerrar ¿a qué no saben? todo esto que les he dicho todo esto que fue ella con una frágil salud ella tenía una salud muy frágil caía enferma muchas veces en algunas ocasiones sus enfermedades yo pienso que ahora con bueno con tantas investigaciones de cómo nosotros nos generamos enfermedades porque algo en la vida queremos hacer y no hacemos o no queremos hacer y hacemos es decir que nosotros utilizamos a veces la enfermedad para nuestro cuerpo la utiliza para decirnos algo a veces cuando una de las de las ocasiones en las que no le querían hacer caso se enfermó tanto 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 hasta que fue cuando no la dejaban irse al monasterio a su monasterio cuando ella ya se quería ir de ahí llevarse a las monjas cuando se quería ir del monasterio este mixto se enfermó se enfermó y como era muy importante pues dijo pues nada estoy enferma porque no quieren que haga lo que la voluntad de Dios entonces Dios me tiene así porque ustedes no me dejan partir en cuanto le dijeron que sí en cuanto la dejaron partir se puso bien se puso bien se curó en cuanto le dijeron ya pues vete a tu monasterio ándale va a estar bien difícil y luego algunas monjas se regresaron porque la vida ahí fue muy difícil pero otras se quedaron entonces imagínense me encanta eso bien enferma bien enferma bien enferma porque no la dejaban irse a su monasterio a tener su habitación propia y entonces pues nada cuando la dejan irse se enferma perdón se cura ya hasta aquí hasta aquí llegamos para que comenten ustedes hay mucho más mucho más mucho más pero creo que con esta clase pude evidenciarles que estamos ante un portento comentarios preguntas hay que comprar su libro sí mira el que recomendé Betty creo que el que recomiendo mucho 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 por precio por contenido es este por precio y por contenido ¿cuánto te costó Angeline? no te costó mucho cuesta como no en Amazon me costó como 650 o 700 pero está maravilloso a mí no se me hizo caro no no pero sí más barato no sé no sé si en el fondo de cultura porque yo pregunté aquí en el fondo y no había pero este en Amazon eso me costó con el envío como 650 yo lo compré en el fondo y me debe haber costado como casi 300 hace muchísimo sí pero ya no hay yo lo compré hace como dos meses pues ok pues sí yo te puedo prestar cuando regreses Betty te puedo prestar y eso casi no lo hago ya ya casi no presto mis libros pero a ti te lo presto ¿cómo se llama Yoli completo ese libro? pues este se llama el lenguaje secreto de Hildegarda von Fingen ok luego también inventó una lengua también inventó una lengua hombre esto se llama el lenguaje secreto de Hildegarda von Fingen vida y obra y es de lo escribe Verónica Martínez Lira y Alejandra Reta Lira dos mujeres más preguntas ya estamos en ya estamos en nuestro final de así es que ahorita es cuando acá dicen dicen excelente clase gracias Antonio que bueno que te gustó Antonio y cuando conozcamos sus visiones prepárense porque vamos a estar en shock de las visiones que tenía es que hoy no hablé de las visiones se fijan que nada más les dije que tenía visiones nunca nadie se preguntó que veía pues lo que veía es muy impresionante de hecho algunas de ustedes estuvieron en el taller de fundamentos del ciclo pasado y se las presenté y una de las visiones que ella tenía les presenté la forma del ojo y la visión que ella tuvo y era como si estuviera viendo el ojo por dentro no sé si se acuerdan bueno pues más cosas más cosas hasta la siguiente semana hasta la siguiente semana si no hay preguntas ah ya tienes una pregunta adelante pues yo no tengo preguntas más bien este creo que yo estoy impresionada porque si fue una mujer con mucho carácter yo creo y efectivamente muy inteligente entonces lo comparé como con el contexto actual que vivimos o lo que llamamos feminismo y creo que más bien debería de adoptarse ese tipo de inteligencia o sea ella para poder meterse con los obispos se hizo la sumisa o sea los los manipuló como bien lo comentaban y logró su objetivo y creo que que es lo que se debería de hacer más bien como como mujer creo que creo que en su mayoría somos bastante inteligentes somos bastante inspiradoras y este y creo que más bien es o se debería llevar por ahí el ser una persona feminista una mujer feminista porque la parte de la agresión pues ya se vio que no funciona ¿no? y ella hizo lo que pudo logró sus objetivos pero o sea ¿qué nivel manipuló a los hombres o a los jerarcas para lograr lo que ella quería siempre ¿no? y es que la palabra manipular como que la tenemos satanizada pero yo me acuerdo mi padre que en paz descanse que él decía si manipulos como por su bien o sea cuando cuando hacía algunos algunas en la casa que organizaba algo era como por su bien entonces nos decía nos decía eso por su bien y nosotros no entendíamos decían no, no, no nos gusta que nos manipules no nos gusta que nos manipules porque sientes que manipular es que te hacen hacer algo pero pero la parte de la manipulación en la que por ejemplo una madre a su hijo ve la manera de hacer que se ponga el suéter por su bien ¿no? ve la manera de que haga algo por su bien entonces sabemos yo creo que habría que inventar una nueva palabra para cuando nuestras funciones son las de un bien adelante Selene gracias muy bien lo que dijiste sí ese comentario de de jazz me parece muy acertado porque aparte no quiero hablar mucho porque realmente yo no sé nada de la historia de esta mujer más que lo que has dicho tú pero ciertamente este a lo mejor era honesta o sea porque manipulación suena como que estabas no siendo honesta pero sí hay otra manera de conseguir las cosas y de hacer las cosas y pues podría caber la posibilidad de que fuera honesta en su manera de reconocerse este limitada en muchos aspectos si si profesaba la religión católica pues a lo mejor atribuía sus conocimientos a Dios y entonces ahí te desprendes un poco de tu ego y no necesariamente estaba manipulando de la manera en que lo podemos interpretar ahora sino queriendo conseguir algo al final de cuentas gracias Elena ahorita te doy la voz Angelín qué miedo les da la palabra manipular qué miedo les da la palabra manipular acéptenla a ver adelante Angelín y luego Gabi y luego Cari leemos su comentario adelante que a mí desde que dijiste lo que ella dijo o sea no se me hace como un acto de humillación sino un acto de humildad de reconocer como la parte en ese tiempo y bueno como reconocer que la parte femenina era como débil entre comillas de porque no era debilidad sino decir bueno esto es como así nos reconoce pues así aceptamos ser reconocidas y voy a decirles esto porque va a ser y no era tanto como manipular yo creo era con toda como una inteligencia sobresaliente decir cómo les puedo llegar a esto para que entiendan desde dónde estoy en este mundo de hombres y puedo llegar a hacer otras cosas diferentes como cambiar la visión y la manera de ver la vida o sea y no porque te voy a manipular sino porque tú también eres inteligente lo vas a entender yo también soy inteligente a mí desde esa perspectiva lo veo y no por el miedo de la palabra sino porque es un reconocimiento ambas inteligencias sí muy bien sigue Gaby y luego leemos los comentarios de Kari que me gustan a ver Gaby adelante gracias pues mira yo creo que en un ámbito tan machista en una época tan difícil en donde no tenía ella los medios para salir adelante no tenía bueno el dinero era importante pero más que nada todas las 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 deficiencias o todas las las limitaciones que ella tenía por la época por ser mujer por ser una niña pues solita porque aparentemente pues la la educa una mujer también muy fuerte pero eso no quiere decir que ella tiene un clan detrás de ella apoyando la verdad entonces yo me imagino que que haces uso de lo que sea de lo que sea para lograr tus objetivos y si tienes que hacer el uso de la manipulación para lograr algo en bien de de un propósito pues muy válido yo soy una mujer de negocios tú sabes que yo soy una empresaria y muchas veces me encuentro sentada en un clan masculino en esta época en este siglo en donde simplemente por ser mexicana morena y mujer ya tengo un estigma entonces a veces tienes que llegar con toda tu inteligencia y con toda tu tu tus pues tus armas que puedas tener verdad y no precisamente estar enseñando un escote sino que tienes tienes muchas limitaciones porque ya enseñar un escote te demerita verdad te hace menos importante o menos inteligente eso es lo que quería compartirles me encantó no me fascinó gracias si muy bien que es ya me gusta porque fíjense como les hizo ruido la palabra manipular pero ya están empezando a entender a ver yo voy a manipular esta tasa porque la dotan de esa connotación negativa verdad bien dice acá Kari dice me gusta mucho primero primero propone la palabra estratégica y acepta que manipular le asusta me gusta que acepten en este taller el chiste es analizar las palabras aceptar que una palabra a alguien le puede asustar alguien puede decir no yo la entiendo y la uso luego Kari dice fíjense después de decir que la que dice que le asusta es Cintia pero luego Kari me gusta lo que dice no 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 escribió no escribió no me asusta a mí manipular no me asusta ah es que es que te faltó la N ah perfecto Cintia dice que manipular no le asusta no me asusta pero la palabra estrategia estratégica me parece pertinente ah muy bien me parece buena sí también luego Kari me gusta mucho porque Kari cambia Kari había dicho que no le gustaba ¿verdad Kari? y dice a lo mejor necesitamos abrazar la palabra desde otra perspectiva y romper ese paradigma sí luego Antonio muy bien mira Antonio ya lanza este esta frase suena evangélica seréis manipulados y seréis manipuladores pues sí todos somos manipulados Bania dice manipulación se refiere a un amplio rango de tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento está está fuerte comportamiento emociones o decisiones está aquí esta sí sería la parte de la palabra nefasta porque sería como dejar al otro sin defensa ¿no? pero bueno pues allí me recuerda en alguna ocasión en algún momento en un temazcal al que fui el que dirigí el temazcal era un hombre y en ese momento dijo que las mujeres mantenía que su mujer lo mantenía ¿no? comentó y que quería explicar lo que era mantener su hogar entonces cuando hablaban de mantener pues hablaban de dos maneras de mantener ¿no? uno era mantener desde un lugar más silencioso que es el mantener de la mujer un hogar y desde un lugar más a lo mejor profundo en el sentido sensible y el otro era mantener el llevar el pan a la casa ¿no? a la mesa por así decir entonces estamos viendo a lo mejor tendremos que entrar más en profundidad de lo que significa la palabra manipular claro que viene de las manos ¿no? claro claro de cosas manuales sí por eso les dije estoy manipulando esta taza entonces y luego ahora ya entendemos que manipular es la mente de hecho seguramente Bania lo sacó a lo mejor sacó esto de algún este del diccionario o sea no tanto como hablando de que es malo sino de que el facto el significado literal es esas capacidades estratégicas e intelectuales que le sirven a un individuo para ingerir cierto control en algo que puede ser una cosa una decisión una persona incluso un maestro cuando da una clase cuando imparte un conocimiento cuando enseña una manera de sumar o de restar podríamos entonces satanizar la palabra y decir que manipula al alumno para que sume quitando aquí prestándole al de la izquierda poniéndole uno arriba y no es otra cosa más que un conjunto de estrategias que pretenden un resultado en algo que puede ser una persona una situación o una cosa el fondo de la manipulación es lo que ya clasifica al sádico al narcisista o al intelectual ¿no? al líder al modelo entonces todos los modelos todos los grandes pensadores todos los presidentes todos los santos serían entonces extraordinarios manipuladores porque a través de su trabajo y de sus métodos influyen en los demás entonces era más bien por el sentido literal no satanizando la palabra sino puliéndola o sea liberándola y diciendo que es lo que es y que todos manipulamos cosas nuestra vida nuestra decisión a nuestros amigos en una reunión depende del propósito intelectual e interior el tipo de manipulación a la que se llegan yo estoy más a favor de como lo pones tú Yoli o sea calma todos todos manipulamos todos todos hacemos el uso de nuestra inteligencia y nuestra estrategia para conseguir tal o cual cosa brillante bueno han tenido participaciones brillantes siempre que doy estas clases termino yo que digo wow gracias gracias primero porque me dejaron compartir algo que amo yo amo esto y me dejaron compartirlo porque claro que no sé qué de adentro y segundo gracias por sus participaciones sus opiniones ya tenías otro comentario o no habías dejado la mano ok no quiero que alguien que quisiera comentar este es el momento hable ahora o calle para o calle hasta la próxima semana este si no si no hay más pues nos despedimos mandaré algunas ligas prometidas durante la sesión para que den seguimiento bienvenidos todos los que los que están en tritemios por primera vez Gaby qué gusto tenerte por acá bienvenida y Pau por acá está bienvenida Pau bienvenida Jazz que por primera vez están en talleres y los demás pues ya sabemos que por acá tienen rato con nosotros un abrazo bye gracias linda día igualmente bye y Gracias por ver el video.